Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Que el poderoso de adorar al Rey Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y la vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Por eso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel La angustia Y el cielo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Aquí Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Sí, Señor Jesús Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sanación En su sangre Está mi milagro Oh, 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 oh O Kongost, la dama es kultores Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Oh, la sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Tu sangre está aquí Oh, levanta tu voz y canta Oh, esta es tu proclamación Oh, la sangre derramada en la cruz Oh, tenemos libertad en Cristo Oh, que salgan torrentes de libertad Entre en ti y hoy Vamos cantando Oh, sí, Señor Oh, la sangre Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí Oh, la sangre Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Están aquí He decidido que la duda y la tormenta no podrán Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti, en tu amor Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en tu amor Señor, en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergonzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Eres tu mirada amor Y la razón de mi existir Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón debe existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia En tu presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi salvación Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Espíritu Santo y fuego Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sombra al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Más de tu espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy En tu sombra me escondiste En tu sombra me escondiste Te glorificarás en mí Te glorificarás en mí Tu hijo soy Tu hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde estoy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Amor Abba Padre, tu Hijo soy Abba, abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Oh, 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 oh Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor nada soy Si vieras mi vida y no tengo tu amor nada soy Es tu amor Es tu amor Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirás Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En tu mirada Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Tus ruedas del amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Estoy un piel Te vamos al cuerpo de Cristo Y algo se genera Con tu crisis se Siente Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo Hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo el día Eres tú Quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo No soy igual Eres tú Quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh 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 Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia, Él es tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti, yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Grupo de músicos Let's go Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo amarecer Eres quien quita el dato y me sustento Eres quien me protege todo el tiempo Eres quien conoce lo que siento Eres tu quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Yo soy Sí Yo soy Música Heredero de tu bendición